Preocupada se encuentra la familia de Esperanza Guzmán, una mujer de 26 años que se encuentra desaparecida hace algunos días. Uno de sus hermanos manifiesta haberla visto por última vez en el sector comercial y hasta el momento no han vuelto a tener información acerca de su paradero. Que ella salió de la casa y pasaron dos, tres, cuatro días y ya lleva una semana y nadie sabe nada, ya la hemos buscado para todos lados y mi mamá mantiene muy triste día y noche, no duerme, no come, entonces esa ya es pensativa porque no aparece ni nada. Y que llamen a los policías de una vez y la ven por ahí para que la ley nos colabore también en encontrarla rápido. Esperanza Guzmán ha sido diagnosticada con esquizofrenia, según lo manifestado por su familia, y su progenitora se encuentra preocupada por lo que pide la colaboración de los barranqueños para dar con su ubicación lo antes posible. Si usted tiene información del paradero de esta mujer, no dude en comunicarse con la policía o a los números que aparecen en pantalla, la familia de Esperanza se lo agradecerá.